¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Erick T, DJ de Música Alemania, que también productor musical. Asimismo socio de X-Gen Records, la casa del dance latino. Y solo quiero mandarle un gran saludo a mis amigos de Nova Team, que son un canal de verdad que está haciendo cosas espectaculares por el talento independiente. Y de verdad, tienen que seguirlos. La mejor música, solo en Norte.